Hola, ¿qué tal? Soy Elis de Elis Fabrica. Les quiero presentar el nuevo disco de Elis Fabrica. Ya está en las tiendas, cómprenlo. Vienen unas muy bonitas canciones. En inglés y en español, como toda la vida hemos estado manejando. Este es el arte del disco. Este es el disco. Y ya está en todas las tiendas, en toda la república, así que cómprenlo y visítenos en nuestro canal de YouTube Elis Paprica TV y en nuestra página que es www.elispaprica.net Cómperlo, está súper barato, 98 pesitos. No se van a arrepentir, regálenlo de Navidad.